Y así fue como todo acabó. Es que no mames, está buenísimo. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te rías? Cuéntame el chiste, ¿no? Es que no mames, checo lo que le pasó a este güey. Se fue con sus suegros, güey. Sí, con sus suegros. Esta es la historia. No mames con la casita, güey. ¿Dónde me vine a meter? Este cabrón ha de ser pinche narco. Ay, güey, no mames. Por estar en la pendeja no le abrí la puerta a mi novia. Qué pendejo. Ay, ay, siempre quejándose. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Todavía que le doy un poco de mi tiempo y venir tan lejos? Bien, me lo decía mi madre. No te metas con una de rancho. Ay, Arturo, Arturo, Arturo. Todo lo que hace es por un par de nalgas. ¡Y ni siquiera tiene! Ya, tranquilo, corazón, le vas a intentar. Sí, nena, no estaba nervioso. Pero eso de que vi tener mucho a tu abuelo como que me sacó de onda. Eso es todo. Ay, X, tú tranquis. Oye, bebé, ¿y qué tienes en la bolsa? Ah, esto es un detallito para mi sebro, amor. Lo tengo todo controlado. Sí, le tuve que dar vajilla a la vinata de mi papá. Creo que es más viejo que él. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Tengo tiempo, güey. Arturo, despierta, no mames, vete. ¡Ay, mi amor, mi niño precioso! Ay, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te veo muy flaca. Oye, ¿estás comiendo bien? Sí, sí, mami. ¿Cómo les fue en el viaje? Bien. Mira, déjame presentar a Arturo. Mucho gusto, señora. ¡Ay, Arturo, qué tímido es! Ven para acá, dame un abrazo. Oye, y por favor, no me digas señora. ¿O qué? ¿Me veo tan vieja? Me llamo Verónica. Hay mucho gusto, Verónica. Ay, pero me puedes decir velo. Hay mucho gusto, Verónica. ¡Hijita! ¡Papi! ¿Cómo has estado? ¡Bien! ¡Te ves preciosa! Gracias. Mira, déjame presentar a mi novia Arturo. Jorge Mendoza. Mucho gusto, Verónica. Jorge no. Señor Mendoza para usted. Ay, le traje un pequeño detallito. Detallitos. Ay, qué lindo. Ve, debes ser comediante. En esta casa somos abstemios, joven. Ay, bueno, bueno, ya. Mejor pasemos a la nueza porque tengo una hambre espantosa. ¡Jorgito! ¡Abuelo! ¡A comer! Vamos, mi amor. No manches, Sandra. ¿Por qué me dijiste que a tu papá le gustaba mucho el vino así, ese abstemio? Mi amor, está muy cargada. Ay, claro que no. Así la tomamos en mi familia. ¿Sí le gusta a tu papá? A ver si le gusta la limón ante el alcohol. Ay, mi amor, esa era mi forma de decirte que mi papá es un alcohólico. Pero ella lleva un año sobrio. Si vas a dar otro recalgo para la próxima, me puede avisarme. ¡Hijita! ¡Cierra la puerta, por favor! Ay, si la mandaron a ella. Pero ahí vas, Arturo, de mandilón. No puedes ir. ¿Cuánto va a durar esto? Por favor, Dios, ayúdame. Arturo, te presento a mi abuelo y a Jorgito. Mucho gusto, Jorgito. Me llamo Jorge. Mucho gusto, señor. ¿Y a usted cómo le gusta que le llamen? Mucho gusto, señor. ¿Y ahora? ¿Este qué me ve? Seguro es gay. Discúlpalo. Lo que pasa es que mi papá casi no puede hablar. Y es un poco senil. Sí, señora. Digo, perdón, pero... ¿Vero? Verito. ¿Comes de todo, verdad, Arturo? Sí, pero gracias. Menos espagueti. Gracias, así está bien. Ay, no. ¿Cómo crees? No, no, no. En esta casa se come muy bien. Sí, porque los dos están muy flacos. Sí, ya veo. Gracias, qué rico se ve. Sí. Con razón se carga ese par de gomotas, suegrita querida. Espero que no te moleste. Pero en esta casa acostumbramos a orar. ¿Orar? Eso ya ni se usa. Sí, señor, disculpe. ¿Rezar? ¿Cómo crees? Si de Jesús solo sé que era carpintero. Amén. 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 Amén, amén. Tú muy santita. Si tus papás supieran lo que hicimos hace diez minutos... Tú. Sí, mami. Arriba, abajo, chivito, misionero. Lo que quieras. Tres vueltas, cuatro... Ah, sí, sí. Oye, mami. Tenés mucha razón, eh. Jorgito se ve increíble. Ya mucho más recuperado, ¿no? Ay, sí, te lo dije. Y hasta como que agarró un mejor color. ¿O no, Jorgito? Me llamo Jorge. Agarraste color, ni que fueras fruta. Mugremo, ni te metas a plaza de armas. Qué asco. Y el abuelo está como... Qué asco. Ay. Qué gomotas. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Sí, permítame. Con permiso. Tengo que atender esta llamada. Es de trabajo. Madres, me salvé. Mmm. ¡De trabajo, eh! ¿No que no trabajaba? ¿Qué pedo? ¿Arturo? Sí, Carlos. Me salvaste. Estaba en casa de Sandra conociendo a mis sueños, güey. Pero esta familia está cabrona. Puta, güey. Yo que te iba a invitar por unas chelas. Pues ya ni modo. ¡Cabrón! Espérate, no me colgues. Güey. Me estoy cagando. Sí, güey. Así pasa la primera vez. Pero no te preocupes. Ya después no está tan cabrón. No, güey. Literalmente. Está aquí luego, luego. No sé qué hacer. Mira, güey. Lo que se hace en este tipo de situaciones es que agarras y te levantas y dices con la voz acá, bien seguro. Disculpe, señora. ¿Puedo hacer uso de su confianza? No seas bruto. ¿Cómo le voy a decir? Con su permiso, señora. ¿Puedo hacer uso de su confianza? Güey. Estoy súper nervioso, neta. No sé qué hacer. No quiero que su papá lo tome con una falta de respeto. Güey. Güey. Ayúdame. No, cabrón. Entonces aguántate hasta tu casa. Ahí nos vemos. Ya me voy. Arturo. Arturo. Lo escuché. Todo. Ay. ¿Todo, señora? Sí. Todo. No tienes de qué preocuparte. Y recuerda, no me digas, señora. De ahora en adelante, le tienes que decir mamá. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Pero no te avergüences. Ay, a todos nos pasa una vez en la vida. No dejes que los nervios te quiten el placer de hacerlo. Ok, señora. Digo, mamá. Pero es que yo... Nada, nada. No se hable más. A ver, mira. Vamos a la mesa y yo te voy a ayudar. Sí. Sí, pero yo... Mamá. Ándale, vamos. Sí, pero yo... Ándale, vamos. No se hable. No se diga nada. Vamos. Ay, Dios mío. Familia, tengo algo muy importante que comunicarles. No, señora. No tiene que decírselo a todos. Ay, por favor. No seas ridículo. En esta familia nos encanta participar a todos. Y acuérdate que no me tienes que decir señora. Sino mamá. ¿De qué cosas hablas, Verónica? Sí, Arturo. ¿Por qué le tienes que decir mamá a mi mamá? Sí. ¿Por qué mamá? Ay, ¿por qué? ¿Por qué nuestra Santrita se nos casa? ¡Arturo! Pobre de ti. ¿Qué? ¿Por qué no me pediste permiso? ¡Ay, Dios mío! No lo regales ahorita. Es algo muy importante. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindura! En mis tiempos, los hombres... Ay, ya, papá. Este es mi día. ¡El abuelo se está ahogando! ¿Se hace esto no es lo que parece? ¡Ay, claro que no es lo que parece! ¡Pero por algo se empieza así! ¡Mamá! ¡Que el abuelo se ahoga! ¡Mamá! ¡Deberías arrodillarte y darle un anillo de compromiso! ¿Qué anillo? ¡Mi anillo! ¡Sí! ¡El anillo! ¡Ey! ¡Que el abuelo se está ahogando! ¡Uy! ¡El viejo ya va a colgar los tenis! Ya, mi amor. Tu abuelito está en un lugar mejor. Sí, yo lo sé. Lo único que me da tranquilidad es que mi abuelito supo que iba a casar antes de morir. ¡Ay, amor! Obvio no nos vamos a casar. Lo bueno que me entendiste. ¡Ay, cabrón! Lo bueno que tengo una novia bien comprensiva.